La huella que deja un padre en la vida de un hijo jamás se puede borrar. Son las enseñanzas más prácticas y puras del amor de Dios en la vida de sus hijos. Enseñanzas que calan en lo más profundo de nuestro ser y nuestro corazón. Enseñanzas que jamás se borrarán y que serán el legado más precioso para nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. La psicóloga Paulina Rogel comparte reflexiones de las miles de lecciones que Dios le ha enseñado en la vida. No tan solo a través de experiencias propias, sino que también a través de experiencias relacionadas con sus padres, hermanas y familiares más cercanos. En Radio Nuevo Tiempo, escuchas tu huella en mí. Hola, bienvenidos. Espero se encuentren súper bien. Hoy les contaré un relato que he titulado No lo necesito. No lo necesito. Fueron mis palabras un día de otoño en que mi hermana y yo andábamos haciendo una excursión en las praderas cercanas a una iglesia que pastoreaba mi padre en el sur de Chile. Los sábados en las iglesias del sur solían ser a todo terreno. Por eso, mi madre nos abrigaba con vestidos a cuadrille gruesos, panties de lana y unas botas. Todo acompañado por dos trenzas que le daban el toque final a nuestra vestimenta de sábado. Las iglesias que se encontraban en la zona rural llamaban en gran medida nuestra atención, ya que había muchos lugares muy interesantes para nosotras y nuestros amigos. Lugares perfectos para hacer nuestras excursiones. Ese sábado, con mi hermana y unas amiguitas de la iglesia, nos alejamos hasta encontrar una gran colina. Allí, cada una tomó una vara para apoyarse y llegar hasta la cima. Fue así que con mucho esfuerzo, logramos nuestro objetivo. Estábamos exhaustas, felices y entierradas. Desde la cima, teníamos una gran vista. Disfrutamos un rato y luego llegó la hora de bajar. Fue entonces cuando nuestro espíritu competitivo de la infancia surgió. ¿A qué no puedes llegar antes que nosotras? me dijeron. ¿A qué sí puedo? respondí. A ver, demuéstralo. Fue ahí cuando comencé a descender más y más rápido, hasta el punto en que solté la vara que llevaba mi mano y dije no la necesito. Mi plan pareció funcionar. Todo iba de maravilla. Había logrado dejarlas atrás por bastantes metros. El problema ocurrió cuando de imprevisto, mis pies iban más rápido que mi cuerpo. Y de un momento a otro tropecé. Comencé a rodar y rodar por aquella colina hasta que, definitivamente, no había duda. Había sido la primera en llegar, solo que toda entierrada, magullada y con mis trenzas llenas de pasto. Mi hermana corrió para alcanzarme. Estaba demasiado asustada y preocupada por lo que había pasado. Coti, ¿estás bien? me preguntó. Entonces levanté la vista y le respondí, sí, estoy bien. Me levantaron y cuán grande fue nuestra sorpresa al darnos cuenta de que había rodado hasta el borde de un pozo al que estuve a punto de caer por solo unos cuantos centímetros. ¿Cuántas veces hemos pensado que podemos lograr las cosas solos? Creemos que no necesitamos de la ayuda de otros y muchas veces, sin darnos cuenta, ni siquiera le consultamos a Dios antes de hacer cosas o tomar decisiones. Creemos que no necesitamos su ayuda, olvidándonos de que Dios es el sostén de nuestra vida y que sin Él, aunque parezca que todo va de maravilla, finalmente todo terminará en desgracia. Nunca olvides que Dios es quien conoce tu presente, tu pasado y tu futuro. Y no solo eso, sino que además quiere lo mejor para ti. Son palabras que me decía mi padre. Por esto, la mejor decisión que puedes tomar es apoyarte en Dios para excursionar en la vida. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmos 37, 5 De este modo no te equivocarás. Él es la roca firme que te dará fortaleza y guiará a lugares seguros. Que tus palabras sean hoy, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Salmos 31, 3 Por esta razón, deseo sinceramente que te apoyes siempre en la roca que es Cristo, y nunca digas, no lo necesito. Que Dios te bendiga grandemente. Dios se denomina nuestro Padre. A través de un Padre, los hijos pueden conocer aquí en la Tierra el amor más profundo, sublime y abnegado de nuestro Padre Celestial. Has escuchado, tu huella en mí. Conocemos de más cerca lo que significa el amor de Dios para con nosotros, sus amados hijos. Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.